Algunos son de Patricio Hidalgo y la versión que por primera vez se grabó fue de Antonio García de León entonces se llama Esto la Petenera ¿Podemos pedir dos vasitos con agua a tiempo? Gracias por ver el video ¿Quién te puso petenera? No te supo bautizar No te supo bautizar ¿Quién te puso petenera? Siquiera tuviera puesto la cruz de mi cantar La cruz de mi cantar Y en mi corazón viviera Ay, soledad, soledad Soledad, yerva me a ver Ay, soledad, soledad Soledad, yerva me a ver Y a la reina de los cielos Que la quería conocer Ay, después de verlo listo Que la volviera a traer Yo en mi corazón ¿Quién te puso petenera? Ay, cuando te he escuchado El cajillo es cuanto haz Y en mi corazón Lo en mi corazón No te quiero en mi corazón La pente era nación de la primera magia La pente era nación de la primera magia Pero el sol se me llevó con el agua que corría Con el agua que corría y el canzano se quedó Con el agua que corría llevando espuma y arena Con el agua que corría llevando espuma y arena Así fue como vacía en el mar una sirena En el mar una sirena donde siempre cantaría Con el agua que corría y el canzano se quedó Con el agua que corría y el canzano se quedó Con el agua que corría y el canzano se quedó